Y a seguir con el átomo. ¿Eh? ¿Y dónde quieres que vaya por los recipientes? Pues igual. Yo no... Yo de dónde vine. Se muere el juego. No, creo que la zona nueva es esta. Creo que yo no vine de aquí. Es el recipiente de laboratorio de calor. Es el recipiente de laboratorio de algas. Es el recipiente de laboratorio de pesticidas. ¿Dónde voy? ¡Que no entiendo! Ah, mira. Calor y algas. Vale, sí, es por aquí. Yo he quebrado mi peluche. Eso también es bueno. Dependiendo del tipo de amor que le des al peluche. Y si el peluche te da su permiso. Eso es importante. Recuerda que tienes que obtener el consentimiento. El peluche. Vale. Mejorad lo primero. Me faltan recursos. Pero es que esto no hace nada. Hace poquísimo. Y esto es un ataque. No un... No un... No es algo mejorable. Quiero esto. Cañón. Tampoco puedo. Ah, sí. Muy bien. A ver, me gustaría mejorar el hacha o... O en todo caso, fabricar otra. Pero es que fabricar otra arma requiere un montón de recursos. ¿Puedo hacerme munición de la pistola? Pa' dos balas. Te las va a hacer tu madre. ¿Cuál es el próximo gran juego en salir? Por Spoken lo he dejado en la lista. Quizás lo juego, pero... En el futuro cuando esté muy barato. Y el próximo juego en salir es... Scars Above. Que es una especie de Tomb Raider. Indie, digamos. Que sale a final del todo de este mes. Bueno, que coño. Mañana sale Octopath Traveler 2. Y... Y The Forest. Dos. Y el mes que viene empieza con Goulon. Que está también en Game Pass. Así que los voy a poder jugar gratis. Espacio para el reaccionado por Kitty. Goulon. Dieron fecha hace poco del Black Fate. Un juego Dark Souls. También que estaba así curiosete. Y a final de marzo era el Resident Evil 4. Y The Last of Us. Que lo movieron. Si no The Last of Us saldría en la primera semana. Vale, tengo un montón de puntos. Sufren más daño. ¿Cómo que no disponible? ¿Cómo? Ah, porque no tengo... Vale, porque no tengo... Qué gilipollas. No tengo estas dos. Mira, un enemigo cercano. Venga, que se expanda. ¿Por qué no? Estas son las habilidades, por cierto. Habilidad de personaje. Habilidades de... Como en Bioshock. El rayo. El hielo. Telequinesis. Chorro de polímero pues algo. Un escudo y... Y ya. No sé exactamente lo que hace. Ese apartado. Vale. Aquí tenemos... Puerta. Ábrete, sesamo. Cositas. Muchas cositas. Uy, ¿eso es un enemigo nuevo? Uy, son... Todos esos monstruos. Son... Son clickers. Pero sospecho que son cuerpos de soldados. Charles. Estoy en el taller de calor. Me convertiré en un cabrón carbonizado. Que te calles. Las mesas de laboratorio del taller de calor o termarium requieren un calor extremo. Pero dentro del propio taller la temperatura es agradable. Vale, tenemos... Ir por allí o ir por aquí. Ah, está cerrada por el otro lado. Esto es una escalera nada más. O sea, ir para allá. Que lleva a la zona de las termas. O esta de aquí que es la de las algas. Les godo de algas. ¡Uuuh! Parece que esto no lo ha pisado nadie desde hace una década. Puede ser por un fallo en el sistema de modulación gravitacional. O un exceso de producción de fertilizante polímero. ¿Esto es otro modo de los creadores de Bioshock? No, los creadores de Bioshock están haciendo otro juego. Que se llamaba... ¿Cómo se llamaba el de los creadores de Bioshock? Ah... No me acuerdo, lo siento. Pero su juego ya tiene nombre y tiene un trailer. Esta sala es para coger eso nada más. Así que es... Esta de aquí. Un sorbito mientras leo... Porque habéis escrito un montón. Ya, ya, tranquilo, tranquilo. He visto... He visto reviews de Forkspoken. Pero la curiosidad, pues me puede. ¿Dónde está Sillson? ¡Ah! Eso queremos saber todos. Este creo que es el primer juego de este estudio. ¡Ah! ¡Qué bueno! Ahora han decapitado. A ver si... Espérate, te voy a reventar el cuerpo porque te quiero ver la cabeza. Literalmente la cabeza se le ha abierto y le ha cedido una puta planta. Efectivamente. Eso ha pasado. Vale, ¿hay cosas por aquí? Ah, bueno. Acá. Acá. Pero teniendo en cuenta lo que va a durar este juego. Que son como unas 20 horas. Que el fin de esto ir fuera, después de este juego lo más probable es que juegue el gulón. Y el gulón va a ser otro juego largo. Así que al menos el gulón me va a servir para empalmar directamente, seguro, con Resident Evil 4. Seguramente. ¡Uy! Te dan el aire. Lo que no sé si juegan directo es el de Last of Us. El remake. Porque está en PC. Que coge lo que... Que ya me lo he pasado. En directo no, pero... No tiene más nada, ¿no? Es que sí que hay. Ah, no, pero esta no es la sala. Hábrete. Hay una cosa rara que Bioshock lo hizo digital. Digital Extremes. El que hizo Warframe. Pues a menos que fuera el Bioshock 2. El que hicieron... Porque Bioshock 2 no lo hicieron ellos. ¡Ups! ¡Ups! Vulnerable a... Alma de rayos. ¡Ups! ¡Pene para ti! Vulnerable a mi escupera en tu cara. ¡Escupera ha sido! ¡Ah, que dejan charcos de veneno! ¡Ups! ¡Ups! ¡Ah! Espérate, yo he entrado aquí, ¿no? Esta luz roja he echado antes. ¡Ah, no! ¡Claro! Ellos han salido aquí. Un donut. ¡Puntos cabrones! Este sitio está más jodido. Que ahora mismo es mejor la... ¡Uh! ¡Ella! Para acá, para acá, para acá, para acá... Vamos, ya veré. Ya veré si el juego tiene falas. A lo mejor sí. Por... Vale, ya me lo conozco. Y así vemos el remake. A ver qué tan... Cambio visual. Poderoso. ¿Eh? Ah, es de atrás. Yo no te he saqueado. Me dices que esto es saqueable, pero ya está... Saqueado. ¡No, no! ¡Uy! ¡Adiós! ¡Oh! Ya me va. Hay un montón que saquea. ¡Eh, eh, 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 eh! La pera. ¿Me haces aparte de los robots? Oh, guay. ¡Oh, guay! ¡Oh! Hay más cosas aparte de los robots. ¡Coma! ¡Oh, guay! Es verdad, la Amnesia Bunker... A ver, un momento, que mire el móvil. Creo que la Amnesia Bunker lo movieron a Mayo, me parece. En Abril sale Horizon, Ad Infinitum, The Dice Land 2, The Last Case of Benedict, Jedi Survivor... Amnesia fue movido a Mayo y está con el Zelda y el Soisset Squad. Después del Resident y el The Last of Fast... Vale, después del Resident y el The Last of Fast hay un gran momento de pausa hasta que sale el Dead Island 2 el día 21 o el DLC Horizon 19. O sea, se puede... Se pueden jugar ambos juegos con tranquilidad. Incluso, algo más en medio. ¿Qué juego es? ¿Cuál de ellos? ¿Fuiste tú quien publicó ese tablón de anuncios? No cabe duda de que la tecnología polímera tiene una gran cantidad de aplicaciones desde el sistema programado hasta aleaciones resistentes. Pero hay un campo que no hemos preparado en absoluto en nuestras investigaciones y creo que deberíamos el de los polímeros alimenticios. O para ser más preciso, el de los portadores de murnurrientes con base polímera. ¿Te imaginas una pieza de barra o tubo que condena componentes alimenticios integrados en una estructura polimérica? Podemos crear el comida perfectamente. Es que es verdad que no se trobe ni siquiera fuera de la nevera. Volmente la regularidad, mejora el metabolismo y muchísimos más. Soldados, marineros, turistas y por supuesto cosmonautas. Verían solucionados para siempre todos sus problemas relativos no solo alimentación, sino también el transporte de grandes cantidades de comida. Si lo escribes tú, ponte en contacto conmigo inmediatamente. Tenemos que hablar de una cosa. ¿Pregunta qué juego es el Amnesia? O sea, el Amnesia Bunker es el Amnesia. Parte 4, Bunker. Es Amnesia con un revólver. Queridos camaradas, me complace de hacerlo saber que nuestro trabajo ha dado sus frutos. Literal. Y literal. Ah, no, literalmente, coño. Que es una exclamación. La costumbre de novela, la exclamación inicial. Los experimentos relacionados con el cultivo de semillas en el suelo lunar y condiciones similares a las de un hipotético invernadero lunar han tenido un éxito asombroso. Por desgracia, desde la gran importancia y el enorme potencial de ese trabajo aún no podemos dar a conocer los resultados, ni siquiera a los miembros del equipo. Pero muy pronto conoceréis la aportación que habéis hecho a la ciencia. Joder, como quiero hacer un vídeo a esto, tendré que anotar todo lo ligeramente relevante de los correos. Coñazo. Es lo mismo que me ha pasado, por ejemplo, con Biosho. Me gustaría también hacerlo en la competición en algún momento. Pero son tantos audios que transcribir. Ya me estoy matando con el de Liberace the Moon y dura cuatro horas. Y acceder por favor en pro del futuro de la humanidad, camaradas. Urgente. Todos los resultados de los experimentos de cultivo de semillas en el suelo lunar han de mantenerse en secreto y todas las muestras, excepto una de cada una, deben destruirse. Se prohíbe documentar o hablar de lo que salió de las semillas de los experimentos. Las muestras aisladas pasarán a tener status rojo 3 y se transportarán a la carne de consecuencias en un contenedor polimérico sellado. Inventa de una excusa. Uh. O sea, quedaron algo. Qué bueno. Es de la que os ven, ese es el que tiene apuntado que sale a finales de marzo, he dicho, o de abril. Ya no me acuerdo. Me olvido. No sé si hay una cámara ahí delante. A ver, ¿has dicho que estos pavos? Ah. Ah, no. Lo he leído al revés. Es débil a la pistola y al corte. Pero esto es una escopeta. Ah, no, tengo balas de la pistola. No jodas. ¿Cuándo? ¡Uy! Ah. No se ve que hicieran eso. Y voló. ¡Pip, pip, 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 pip! No se veos en fila, hijos de puta. Y voló, literalmente. Esto no se abre, ¿no? No se abre, pero puedes entrar. Estoy escuchando una cámara. Guau, eso es muy grande y voy a tener que entrar ahí dentro. Ah, hola, quiero... ¿puedo pasar? Gracias. Lo que yo no esperaba, por ejemplo, porque realmente tiene casi más aire a lo que sería un Dead Island o un Dying Light. Con el tema de las armas cuerpo a cuerpo. Que hay unas pocas. Me gustaba más que... tuvieran más armas. Bueno, más que de cuerpo a cuerpo. Ese ha apartado a mí. A mí. No me gusta. ¿Sabes que está muerto? ¿Qué os he pasado en Babilov? Ya habría venido gente de los otros complejos. Está pasando en todas partes, es evidente. A lo mejor consigo levantar esto. Dame un segundo, ¿vale? Éramos tres. Intentaron levantarlo, pero no lo consiguieron. Un robot podría hacerlo, pero ahora no se lo podemos pedir. Vale. Intentaré pensar en algo. ¡Date prisa! ¡Me duele! ¡Mucho! ¡No, si estás muerto! No creo que puedas hacer nada, ¿no? Espera que se acabe la... Espera que se acabe la... ¡Oye, remátame! ¡Mátame! ¡Me diste tu palabra! Es tu dispositivo. ¡Vale, me voy! ¡Menuda jodienda! Es que estás muerto, realmente. ¿Tú no lo... Kitty no lo vistes? Bueno, ellos tampoco. Pero algunos tienen una especie de dispositivo en la cabeza que es como un mini ordenador, por así decirlo. Puedes utilizarlo por la congente, de instancia... Mierdas varias. ¿Qué pasa? Que esa mierda almacena... Es un poco como Soma. Almacena un poco de información tuya. ¿Qué pasa? Que si yo me muero, ese cacharro sigue pensando que soy yo y que piensa que está vivo sufriendo o lo que sean los últimos instantes de su vida. De mi vida. Yo estoy muerto, pero el aparato se piensa que soy yo y que está vivo o... O como el caso de ese hombre que se le cae una caja encima y está sufriendo. No, pero tú estás muerta. O sea, quien habla es un ordenador. El aparato, que no es una copia de ti. Tiene tus últimos recuerdos. Uy, la cámara. Pero tú estás muerta. Hostia, ¿ese es el primer jefe? El volardo este. Ya, claro, inofensivo. Me encanta cómo habla. Siendo sincera, sabiendo que se me acabó el contrato, lamentablemente, en verdad, ya tengo ganas de poder pegarme un poco de tiempo de tremendas viciadas y quizás, quizás, hacer lo de los vídeos que pensaba. Si... Si... Si es que es eso. Si yo ahora mismo... Si yo ahora mismo... Realmente, por lo que tengo en pausa el... No estoy en pausa, porque por suerte tengo en la recámara vídeos de... Tengo locutados los vídeos de Dark Souls, que por cierto, queda uno. Y luego quedan los de la historia principal. Por suerte tengo eso en la recámara. Pero... Pero estoy avanzando muchísimo más lento. Obvio. Traigo deberes a casa que... ¿Por qué haces? Por co... O sea, no deberes, pero sí trabajos. O sea, porque aquí nos mandan deberes. Como tal. Yo me gustaría mejorar el hacha. Y si lo mejora el hacha es fabricar el... Fabricar esto. Pero me hacen falta 16 de aquí y 148 de aquí. Me hace falta un puto montón. ¡Ah, no, no! Esto es lo nuevo. Esto es... Ah, pero me faltan también. Shit. Vale, pues no hago nada. La voz de City es la de Atlas. ¡Ah, sí! También está por ahí. Está la... La médico. ¿Era la médico? Era la de un audio. Era Tenenbaum. Y Ryan también está por ahí. Vale, atrás no me he dejado nada entonces, ¿no? Tengo que meterse aquí dentro. Y esto es muy grande. A ver, es obvio, ¿no? Que... Una que va cayendo todas las voces. Y esto es muy grande. Y, por cierto, me deja un baúl ahí. Ah, no. Es que a esta habitación yo no puedo entrar. ¿Hay alguna razón para que no pueda entrar a esta habitación? O antes de la puerta cerrada. El doblaje del protagonista... Me gusta, ¿eh? Ya te digo que es Nathan Drake, pero... Pero en plan cabrón. ¿Cómo hablaría realmente de una persona que está en esta situación? Me cago en la puta. ¡Oh! ¡No! Que me he pillado ahí. Vale, vamos abajo. Vale, me han visto ya jugar en ténémicos diferentes. ¿Dónde crees que puede estar el recipiente? En una de las plataformas hay un dispensador de polímero luminiscente. Vamos a buscarlo. Pero eres amarillo. Un ingeniero. Vulnerable a... A hielo y rayo, ¿no? Parece. Pero eres agresivo. O estás en stand-by. Estás mirando juzgando. Lo he provocado. A ver. Me lo he buscado. ¡Ah! Señor. ¿Es a mí solo no hace nada? Uy, me ha metido sin querer. ¡Sal! Espera. ¿Qué es eso? ¡Esta mierda resistente! ¡Ay! Otro me he metido. ¿Qué o te quieres morir? ¡Judir! Vale, mantengamos a los pacifistas con esa gente. Aunque ha suelto un montón de piezas. O sea, la recompensa merece un poco la pena. ¡Holo! Un poco. ¿Para que la atacas? Ya. Es que... Me gusta. Me gustaría... ¡Ah! ¡Holo! ¡Holo! ¡Holo a ver! ¡Y ahora hay un helicóptero! ¡Uh! Un descabezado. Vale. A vosotros esto sí os hace daño. ¡Eh! 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 ¿Dónde ha ido? ¿Se ha pirado? Bueno, ya tú. Tú verás lo que haces. ¡Ah! Tú sabrás lo que has hecho. No, por aquí no hay nada. Pero ese señor de arriba viene para abajo muy corriendo. No me puedo estar quieto, ¿no? Si veo un enemigo hay que matarlo. Eh... ¿Me ha pasado algo si me meto aquí dentro? Ah, no, hombre. ¡Míralo! ¡Hay otro! ¡Lo matamos! En los charcos de agua estos no hay nada, ¿no? Voy a terminarme en la Coca-Cola. ¿Por qué andas así? ¡Qué flanco! Eso es la racista. Se supone que es vulnerable al rayo. ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! Puede parecer que el rayo haga menos daño ¡Ah! ¡Fácil! Mira, 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 mira Todos esos materiales y con el hacha Build de solo hacha Vale, es que aquello creo que es lo que tira un montón de... En plan... ¿Cómo decirlo? Es como una rampa que lanza un montón de enemigos Creo Creo ¿Qué no hay? Pero analízame esta cosa, ¿no? A ver, era verde y ahora está rojo ¿Hasta qué punto la he podido liar? Y esta puerta se supone que tú le tiras rayo ahí arriba y se abre ¿What? ¡Uy! ¡Han bajado por mí! Hostia Pero este es el... Este es el chungo y eran agresivos ¡Te han reparado! ¡Ah! ¡Qué fácil! ¡Ah! ¡Qué fácil! ¿Empiezas? Creo que lo han reparado al cabrón Por eso no ha tropeado una ¡Hijo de la gran! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Estás quieto! ¡Estás quieto! ¡Estás quieto! ¡Estás quieto! No, vale, eso no Ah, parque ¿Cuánto llevo? Por cierto, una hora y media Es que parece que no he hecho nada ¡Ah! ¡Tú estás vivo! ¡Madre mía! Son trampas A ver si baja Revento a ese ¡Ah! ¡Salen de ahí! Pero es que esas mierdas No me las puedo cargar, me parece Míralo Que va a reparar Que va a reparar el otro Bueno, ¿qué hacen? Dame ¡Oh! ¡Seguro que encontramos uno en alguna parte! ¡Hemos encontrado el dispensador! ¡Ahora a por el puto recipiente! ¡Uy! Vale, eso puedo subir ¿Qué coño? ¡Cabrón! He subido Lo dicho No hay nada que me conecte allí Nada que me conecte allí ¡Ah, está enfrente! Ah, pues ya está ¿Puedo decir? Un audio Aprende Aprende Calixto Protocol Escuchar un audio mientras me muevo Un robot descachafado Lo abrimos y estaba lleno de setas Todo a rebosar de micelios ¡Ay, por fin! ¡Alguien nuevo con quien hablar! ¡Quieres estar bien! ¿Qué? ¿Ha venido alguien antes que yo? ¡A el paso! Vamos a tener técnicos de setas ¡Vente técnicos de laboratorio! ¡Con los listos que sois! A ver si se os ocurra algo ¡Por Dios, los audios! Apagó ¿De la vacuna? ¿Alguien aquí? ¡Oh! ¿Había alguien aquí? ¡Echa un vistazo! ¡Hay un montón de víctimas! No todas tenían ganas de charla Pero... ¡Mira a Iván, por ejemplo! Era profesor, ayudante, doctor ¡No paraba de hablar! ¡Oh, al camarada Ulumbékov! Se quedó callado esta mañana ¡Una lástima! Era joven Pero ha caducado ¡Vaya! Eso sí Yo aún resisto ¿No te preguntas por qué? Pues claro que sí Es fascinante Cuéntaselo a la gente Si sales de aquí con vida, ¿vale? Pues sí Al menos La ciencia sacará algo útil De esta masacre ¡Ah, sí! Lo que sea por la ciencia, ¿no? Bueno Lo que sea, no Si lo dices Es porque me estoy dejando llevar un poco Pero si tienes ocasión ¡Adiós! Bueno Adiós Bien resumido Dame esto Coño, si hay varios ¿A juzgar por su forma y diámetro Diría que sí A juzgar por la forma y tamaño Parece que encajaría Vale, aquí no hay ninguna puerta más, ¿no? Por cierto Supuestamente Exacto Pero es que aún no hemos salido al mundo abierto O sea, es que estoy aún metido en la primera puta zona Del juego El juego es mundo abierto Y llevo Tres horas y media Metido en la primera zona aún Ninguna de esas puertas se abre, ¿no? Parece ¿Algo que me haya dejado? Nada ¿Y eso? ¿Cómo llega eso ahí? No puedo Uf, no lo sé ¿Por qué no puedo llegar? Que si no Vale ¿Oh, no? Y hay que meterlo aquí, entonces Ah, vale, para recargarlo, ¿no? Ah, bien ¿Cómo? Ah, mira, allí Qué suerte Que está aquí arriba ¿Veis? Es que Ah, por cierto El protagonista es Ligeramente amnésico Ha perdido únicamente O sea No cuando empieza el juego Sino antes Sabe que ha estado en algo Y que ha perdido parte de sus recuerdos Parte de ellos Pero él sabe que es un agente Y tal A ver, ¿me dejas hacerme otro arma ya? Todavía no me dejas Ah ¿Me guardas? ¿Sabías que había un vagón aquí? Supuse que tendría que haber una forma de acceder al equipo del techo Ah, ah, ah ¿Cómo funciona esto? Ah, vale Vale Hacer la protección del primer momento de la frecuencia de los motores ¿Cómo funciona así? Ahora es cuando me van a atorbar Es a mi lado del techo Hay que tener cuidado La caída es larga Podría hacerme daño Daño Eres un optimista Eso siempre ¿Daño? Podrías matarte Ah Porque hay que disparar ahí Ah, no V Y si te caes ahí dentro Según Damacy and Spiderman Te conviertes en electro Me tendrá que afeitar un poco el bigote Pero yo del bigote estoy en ese punto en el que Están ahí Que vienen Ah, es que Zap no es el arma Zap es el nombre de la habilidad del rayo Claro Eso es normal Oye, vas muy lento ¿Por qué? Te cuesta, ¿eh? Joder Que si le cuesta A ver, pero Estoy acelerando vuestro trabajo O sea No tendréis que molestarme por Acelerar el proceso Ah, que estás ahí Tú eres nuevo Uy 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 Desplazamiento de las altas Ya lo sé Oye, el vagón se ha parado, ¿no? Sí Se ha parado Te mueres Te mueres Vale, sí El vagón se ha parado A ver, puzzle de luce Tremendamente complicado ¡No! ¿De dónde sales? ¿De dónde salen? Ah, de las puertas, ¿no? Vale, tenemos dos luces rojas y una azul ¿Por qué hay dos luces rojas y una azul? ¿Tú inviertes el color? No, tú lo duplicas Tú duplicas el color Entonces, si te cambio a ti de sitio Ah, ahí está ¿Toma que vaya más rápido? Supongo No lo sé Bueno 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 Ah, no Lo mejor es que me la han paus... Me la han... Me la han pausado Y con eso yo le vuelvo a poner en marcha Dios Hay que conseguir... Hay que conseguir cuatro de estos O me he metido en la más larga O las otras van a ser igual Venga Llego Llego Tenemos que acelerar el último motor Por lo menos no necesito munición El último motor ¿Qué motor? ¿De qué hablas? Ah, bueno, este, ¿no? Ah, otra puta casa Quiero saber dónde caes Porque quiero tus piezas La verdad Yeah Lo peor es que Escucho su voz Y tiene el to... Y... Es que En lugar de pensar en la voz de Nazan Se me viene más el de... El de Paradis Polis No Eh, ya, ¿no? Ah, no Estamos con el en marcha, Robert No me suelto piezas Ya puedes recoger al recipiente ¿Qué? Ah, 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 ah Ah, la bagaza Ah, cógelo Déjenme en paz Poner tu necesidad de laboratorio de Ab... De Abdull Uy, tú estás tenso porque te maté, ¿a qué sí? ¿Cómo subo? Ah, se ha abierto la puerta al final Pensaba que no Ah, que sí, es que... Además que en realidad pone un poco más el tono de... De ese tío Nazan no tiene una voz tan de... De tener que aparentar a tío duro Camarada mayor Sí ¿Algo constructivo que decir? He hecho algo que te ofenda ¿Por qué pagas tu frustración conmigo? Ay, perdona No es culpa tuya Estoy enfadado conmigo mismo ¿Por qué? No asesinaste a Petrov Lo mató su propia arma Un robot hostil Eso da igual Tenía que atraparlo vivo y fracasé Y eso no es todo Sechenov me salvó la vida Es como un padre para mí Hasta donde alcanza mi memoria ¿Ve? Seguro que soy un experimento Sechenov ha hecho algo conmigo No, 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 no Pues dos años Quizá un poco más No recuerdo mucho antes de sufrir mis heridas Pero es como un padre para mí Es lo único de lo que estoy seguro Lo entiendo Pero es ilógico fustigarte por algo que no es culpa tuya ¿Qué más da que sea lógico o no? El doctor Sechenov contaba conmigo y le fallé Ahora está decepcionado y me siento como una mierda Si eso es lo que te preocupa Olvídalo Tu situación no tiene nada de especial ¿Qué quieres decir? No es evidente El camarada Sechenov siempre está decepcionado con todo el mundo Es imposible complacerlo No creo que entre aquí y que salte un audio o algo Es patológico y todos lo saben Jamás conoció a nadie que no le fallara ¿Qué gilipolleces? Un guante polimérico es incapaz de mentir Sí, supongo El tabaquismo se acrecentó desde la guerra Y el camarada Stalin echó más leña al fuego Poniendo las pipas de moda Lo que nos llevó a una perniciosa adicción nacional Sugiero introducir un tabaco especial en el mercado Apenas tiene nicotina No lleva ni la más mínima traza del perjudicial alquitrán Y sobre todo va generando aversión al tabaco de forma gradual No cuesta mucho producirlo Y puede sustituir con facilidad al tabaco normal Ayudaría a dos tercios de los fumadores soviéticos A dejarlo en tan solo 5 años Vaya Zona de calor Por si no ha quedado claro Vale, es por ahí Un poquito ¿Eso es atajo para las alias? Ya, ya, ya ves Yo creo que alguien lloraría por su falta de libertad Seguramente Bueno, sus títulos, por cierto Me siento ofendido Bueno, espérate Acaboante haciendo esto A ver, para acá Ah, vale, diagrama Pero para hacer una parte de él De Vladimirov Para Sherman Los experimentos han sido un instinto de colaboración Aunque nosotros no hicimos más Por supuesto Los equipos de Babilov y Pavlov Hemos desarrollado una nueva especie de escarabajo De la patata de colorado Que supondrá nuestra forma De enfrentarnos al fuego con fuego Al fin y al cabo Los Yankees lo llaman Fire Beetle Este nuevo paracito Son los elementos de plantas dañinas Como ambrosías Ibas, ajenjos o perejiles venenosos Todo esto último algo personal Porque me mataron al perro Vaya Bien hecho Las sustancias tóxicas del escarabajo Impiden que se lo coman Las aves y su introducción no daña Al ecosistema Además es estéril Y venen al cabo de unos pocos meses En estas zonas ya no nos hará falta Peticidades ni las sustancias nocivas Para un parásito Se volará a otro Aquí es práctico Aunque le profeso el máximo respeto A la fábrica de mobiliarios checas Se me ha ocurrido una idea estupenda En plan instalación de Babilov Para hacer nuestros propios muebles De un tiempo a esta parte Estábamos recibiendo un montón de presos Y todos son razonablemente competentes Además Siempre están reciclando pinos y abedules Y por qué no superan las inspecciones y cosas Y como no Y por qué no superan las inspecciones y cosas así Como jefe de administración Lamento que esto ocurra Los científicos no parecerán más que madera de sobra Pero para mí son posibilidades desperdiciadas Podemos equipar las instalaciones enteras Con muebles propios hechos a partir de especies únicas Es una gran idea No sé Además que uno de estos conjuntos mobiliarios Sería como dicen los franceses Exclusive Represión de documentación Se está produciendo una crisis en la región del Amazonas Por culpa de las desidas de la industria capitalista La selva amazónica se está deforestando En una velocidad aterradora El camarada Babilov me ha ordenado Formar un comité para resolver el problema En este momento Nuestra sugerencia es diseñar árboles tropicales De crecimiento rápido Con sistemas de radiculares Más resistentes Lo más importante de este proyecto Es el secreto Aunque nos encanta Hactarnos ante el mundo entero De cuánto ayudamos a los países subdesarrollados Este desastre en concreto Hay que dejarlo atado Sin demasiado alboroto Ah, no se coge ninguna caja de estas Vale, pues esta puerta será el atajo Que vi antes Porque tiene el mismo simbolito Ni que pesa la cerradura esta Y... Exacto Deja el atajo A tope con él No llevar botellas abiertas No había Es hackeo Lo de matar por la espalda Es muy lento Eso sí ¿Qué cojones habría que hacer? No tengo tantos Nunca he estado aquí Vale Descabezado ¿Dónde están regulinchi? Miro yo Y no es literalmente Que alaito mía Vale De ahí van a salir enemigos Seguramente Hola Voy antes a... Explorar Bueno No parece que haya mucho ahí O sea O sea Puedes ir para arriba Pero ¿Qué tele que hace esto? Porque además tienes que ir agachado Porque si no No lo pillas Y te das un radan Hace eso O sea Para eso Tengo que ir Hacer bien Rachazo Es que es más divertido No La radio No La radio No Tiene cara de Vaya bañador ¿No? Está bien Acá 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 ¿Qué más hay? Vale Encontré la apertura El ordenador Un coleccionable de audio Y el baú Y el baú Disfruta de transitorias Perdona colega Pero a mí me hace más falta Lo entiendes ¿Verdad? Eres una máquina Así que Te hace más falta ¿Qué te ha tocado en la vida? Servir a los humanos ¿Verdad? Pues yo también Serví En Desmontado a un A un robot Al ser que esto es lo mismo Una habitación A la que Una habitación grande La de las algas Esta es una habitación De calor A la que no puedes entrar Haces cosas varias Y entras en la habitación grande Haces cosas Y te llevas la casula Y lo mismo Dos veces más ¿A qué le va a gustar Las patatas marcianas O el trigo lunar? Está poniendo un nombre De sosisimos Y es que la cuestión No se levante Si llegamos a otro sistema solar Como al Como al de Varane O a donde sea No sé No soy experto en la materia Y plantamos a nuestros Magníficos y agradecidos Girasoles en un planeta de allí Resulta que no serán girasoles Porque no habrá sol Serán Giraldebaranes Fíjate bien También hay que darles una vuelta A los arándanos A los arándanos azules Porque no serán azules en Marte Podemos llamarlo A los arándanos rojos Pero es otra pieza Y a los arándanos rosas Me suena raro Ávelo se ha cargado mi proyecto Dijo que era ilógico Y que se daban más peso A la forma que al fondo ¿No puedes creer? Si conseguimos criar brotes ¿Para qué vamos a cultivar Plantas normales resistentes Al frío y al calor? Si esperamos a colonizar Nuevos mundos Tal vez debemos criar Nuevas plantas allí Mira, me encantan Los bosques abedulos rusos Pero si pillo un vuelo A, yo qué sé Cuba Quiero ver palmeras y cañas Ya sabes, algo nuevo No habría que plantar Putos manzanos en Marte Sino cactus colmenas Llameantes marcianos O espigas de trigo eléctrico Tengo la oportunidad De crear un nuevo mundo Distinto a cualquier otro Y vamos a cultivar repollos Por favor Te lo digo que les toco la atención No es ninguna broma Ayer al desacerme De los residuos orgánicos Deposité En la cámara de cultivo de brote Varios cerdos muertos Que habían caducado Mientras hacían los experimentos Y hoy al revisar las grabaciones Para ver dónde he venido a parar Los ayus Descubrí que los cerdos se levantaron Se pasaron por la cámara Incluso intentaron salir Por ahí es que cuando llegué Ya se los habían comido Puede que haya algo Que no sepamos sobre los brotes Incito En que estudiamos este incidente Ah Cerdo zombie Vale ¿Qué hago con esto? ¿Por aquí? ¿Qué hacen los refreses? ¿Qué hago ahora? ¿Empujar esta mierda a la caldera? ¿Vienes o qué? No entiendo No puedo tocar la caldera Quema mucho Tengo que enfriarla desde dentro Pero es que no me deja hacer Nada con esto, ¿no? Ahora sí Funciona regular, ¿eh? Ya, no sé a dónde lo estoy llevando Ahm No 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 Ahí Y Vaya, hombre Bueno, al menos son débiles Y vienen andando Menos mal que el acceso a la tubería Está en la sala de al lado Y no en el adedor Si hubiera seguido para adelante Hubiera llegado a ese Ahí Ahí Y Y ahora este es Hola Uy, este ya rápido Ya está bien Ahí sale el otro Salen dos siempre ¿Quién cojones inventó todo esto? Estoy hasta las pelotas de meter cosas en tubos Todo esto es para poder salir del complejo Babilo Ah, vale ¿Pero por qué no puedo salir por una puerta normal? Me temo que aquí solo hay puertas anormales No te vale decir Es que sigo aquí dentro Desde que empecé Y salir No pinta cerca Hola Vale ¡No! Bola de nieve. Luego se acaba el puré de patatas y no hay quien te aguante. ¡Ah, bellendo, que ya te alcanzo! ¿Qué coño? Seguro que llego antes. Lo que tú digas. Menuda gente. ¿Qué pasa, que ya no soy hombre por perder una pierna? No necesito que nadie me cuide. Puedo llegar allí solo, sin su ayuda. No quiero lástima, quiero respeto, carajo. Ya veréis cómo os dejo chupando ruedas. A ver si podemos hacer otro arma. De hecho, llevo ya las dos horas. De hecho, este es un punto para dejarlo. Vale, la cosa es que no me dices el daño de este arma. Ah, ahora sí me lo dices. ¿Y mi hacha cuánto tiene? Mi hacha tiene cuatro, tiene un punto. Mi hacha tiene un punto más. Puedo hacer bola de nieve y zorro. Si, bola de nieve hace un montón de daño. Cuidado. Con bola de nieve. Pero es que esto es cortante. El otro es más... En verdad es lo mismo, una chorra. No, no es una duda. Si, acabaré haciendo todas las... Uy. Acabaré haciendo todas las armas al final. Trae para acá. Tiene balas dentro, ¿eh? Esta mierda es una máquina de matar o algo. Eso es permitido. Vale. Mejoras. Del zorro. ¿Qué podemos hacerle al zorro? Mejora la velocidad de ataque. El daño. Y ya está. Ah, esto mejora algunas estadísticas. ¿Cómo está? Vale, ya podemos ver la cadencia del fuego y el... Vale. Pero no me han dado estas mejoras que son las que yo quiero. La medilla. No hacemos daño al tope. Con la mejora básica. Por cierto, aumenta el daño y el retroceso. Aumenta la cadencia del fuego. Venga, venga, venga. Y para esto ya no me da. Y para el hacha no puedo hacer nada, ¿no? No, me acabo de gastar un montón en eso. No me va a dejar. Ah, me la has puesto. No me la has puesto. Pues... Me parece a mí... Gente... ¿Ves? Que esto ya es una sala grande. La vamos a dejar por aquí. Son las 5 y dos bolitas de bebida esto. Un guardadito manual. Y... Joder. Va a costar... Va a costar salir del complejo de Pablo Vete. Me cago, güey. No, no. Muchas gracias por haber pasado por aquí. Y... Nos vemos. En el próximo directo de Atomic Harto. Mañana es el último de esta semana, lamentablemente. No nos veremos de vuelta hasta el... Aparte, quizás. Adiós.